Así lo hizo saber su director Abraham Sangüesa, en conversación con Iquique Noticias, en ceremonia inaugural realizada esta tarde en el Hotel Divasto. Viene con una cartelera bastante variada, con espectáculos para niños, adultos, jóvenes, con espectáculos bastante innovadores, tenemos música, tenemos espectáculos de mucho carnaval. Así que invitamos a toda la comunidad de Iquique y de toda la región, porque este festival está llegando simultáneamente a Alto Hospicio, Pozo del Monte, Mamiña, La Tirana, La Caleta de Chanamayita, y además se están desarrollando distintos talleres que también han sido promovidos por distintos medios de comunicación y redes sociales. Así que bueno, se viene una agenda cargada de bastante movimiento cultural para la ciudad de Iquique. Participarán en esta novena versión del festival compañías de Estados Unidos, Brasil, España, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. El evento internacional es financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y Minera Coyahuasi. Además cuenta con el apoyo y respaldo de la ilustre Municipalidad de Iquique y es gratuito para todo público.